vaya mi gente estamos en un nuevo vídeo ya regresamos después de tanto tiempo ya regresó luis morán el que todos preguntaban dónde está dónde está ya llegó ay hombre no ese no lo quiero yo qué pachopi miren al día como toma agua vaya mi gente entonces sonia quiero que me explique ahorita como estas citación de que le habían quedado con hasta por entregar nosotros fuimos a entregar las 10 canastas nuevas pero entregamos 10 porque le entregué y me dijo que quería que entregaramos 10 canastas más a las personas de que así como anduvimos buscando casitas así humildes pero ahorita no este no han visto casas ni nada solo bueno entonces mi gente no se vaya a perder lo que viene porque ahorita vamos toda la familia la gringa y anda bien bonita que dice que ahorita ojalá le salga un gringo dice tal vez la de creñar y vaya entonces ahorita ya tenemos allí arriba todita las canastas mi gente así que si me voy en un poco ronco es porque ya estoy desarrollando así que gracias allí a todos los que estuvieron preguntando por mí pero aquí andamos al 100 así que síganos acompáñenlos y aquí vamos de nuevo hacer unos vídeos hermosos entregándole canastas a las personas de más necesidad si no ellos siempre son fieles suscriptores y allí le voy a mandar un saludito a una persona muy especial que se llama Kike Eric y Ronnie que dios me los bendiga son grandes amigos y acompáñenlos que aquí vamos de nuevo vaya mi gente entonces los fuimos aquí va lo que es nada más que la sonia la vera peluca de iguana llevamos a la Kenia caderas de iguana a la damaris caderas de viejita llevamos a Luis el más guapo que se lo cuente ahí Mariana Ruiz llevamos nada más que a la sobaquera mi mami llevamos nada más y nada menos que a la iguana oreja de tigüilote llevamos a la decenia el más guapo llevamos a la Cristina y llevamos a la Matilde que vino de aquí hasta el poblado se sacó mira ahora como va de coqueta ah pues si no hay adiós no hay que salir bien guapo no hay nada si eso es verdad Matilde va que sí a usted no le dicen arregle uy que da le botamos las muelas del carro no vaya mi gente entonces aquí vamos nosotros nada más y nada menos que a repartir las canastas no este es del taramo como carro privado para que venga de la cañera que no me lo vaya a andar jugando ni una ingrata por allí digo que no me lo vaya a andar tocando ninguna solo yo le digo a usted por qué se molesta solo por usted ah y el Lian allá va adentro por si se preguntan por mi niño allá va adentro ajá y lo dimos a la Neidy porque dije a ella con un mañete que a mi le gusta ajá la Neidy ahí va la Neidy también la Neidy es la segunda mamá vamos pasando enfrente de Dinita Blow 502 Don Mauri ah no no es el hijo el hijo de Dinita Mini Mauri Mini Mauri era ajá va y entonces si me oyen todo ronco es porque estas noches le he cantado a la Sonia aquella canción que dice otro año ya se ha ido nuevas cosas han pasado tú me ha agarroteado pero yo me he dejado la niña Mirna siempre la ha apoyado jajajaja 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 jajajajajajaja jajaja jajajaja jajajajajajajaja mire a que los te tuvieron llave Ahí están los jovialistas, no se logra A la vez pasada hice un refrigerio para repartirles Pero lo vamos a volver a hacer esta vez Porque hoy si ya están Es que ahora hay más Y necesitamos 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 1300 personas para repartir Lástima, mira todos los árboles se van a ir Pero es para que quede la calle más ancha Ah pues si Que guarde, la mata fitón Vámonos, vámonos, vámonos Hemos quedado más de una hora ¿Cómo crees que los van a dejar pasados porque el día pasó? Bien ahorita si ya Ya los fuimos Por eso, pero nosotros ya estamos cerca Hoy si los fuimos Sonia Estamos ya activos Espérame, voy a meter que No, lo que pasa es que ando bien ronco Vaya después de una hora Aquí vamos Ya vamos a llegar Primero Dios Vaya, vaya Gracias 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 Aquí vamos No, va a ser No, va a ser No, va a ser No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser Es un montón de Deboleales que trabaja Mire, cree que no vio esa piedrita el carro aquel En esta piedra había pegado un carro, mire Miguel Bien pequeña Bien pequeña Pobrecita Porque no la vio Si Mudo, venía No, no, no Hago un café Un café Un café con pamba Pero no todos los días trabajan hasta esta hora Tienen a decir No Esta semana creo que sí La otra semana es que creo Ah, vamos a averiguar Venimos Es un montón de personal que anda a fobia laborista Bastante Sí Pero primero Dios Ya vamos a tener a la callecita A empavimentada Dios Sí Primero Dios Y después a la persona que va a ser posible Ah, pues sí Después de tantos años A mi amigo Nayib Al que me manda saludos A mi tío Ya la conoce a la persona Ajá No ha podido venir Pero ya va a venir Ay, que la que ya va condena Para donde vamos mi amor Así no me burles Iba porque ya me caía Uy, quedó trabada Vaya pues entonces No se pierda lo que viene Porque ya casi vamos a llegar A donde llevamos nuestro destino Así que Espérenlo y acompáñennos Muchas bendiciones para todos Que Dios me los bendiga Bendiciones 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 Gracias.